Pues que onda, manda, como andan? Bienvenidos a otro nuevo video, carnales, y pues en este video, como algunos si me lo pidieron, de hecho, les vamos a traer lo que es la comparativa de los amplificadores Wolfram, los 4500, contra el amplificador el 7500, de hecho aquí está mi camarada, el O'Connor, como muchos ya lo conocen, este, pues aquí trae el amplificador el 7500, ahora está lo que está, le anda agarrando los huevos, esto no lo vamos a cortar, esto lo vamos a hacer, Ya vieron que es puro pardo, se pide culero Este, pues igual, ahorita vamos a disponer, carnales, a quitar un amplificador aquel, de los 4500, vamos a destapar este, vamos a destapar este, y vamos a compararlos en cuanto a medidas, ancho, y también pues lo vamos a destapar para que vean las tripas de uno y otro, y pues ustedes que saben, o algunos de los que son expertos, Para que hagan sus comparaciones, va, pues vámonos para allá, carnales, que nos espera un día un poquito largo y pues de trabajo, pero pues vamos a hacerlo Pues listo carnales, aquí ya tenemos, aquí afuera los amplificadores, los 24500, y el 7500, el poderosísimo 7500, bueno, nosotros lo vamos a hacer, vamos a sacar aquel, ya tenemos ahí preparada la cinta y todo, para hacer las comparaciones en cuanto a medidas, ancho, largo y altura, y pues vamos a ver que tanto, que tanto es de diferencia, y pues vamos a darle banda a ver que onda, Simón Pues vamos a darle banda, a sacar esta belleza, porque la verdad si esta pesadito el hijo de su pinche madre, con cuidadito porque, porque viene bien jaloneado Pues si, otro bebé consentido, pues vamos a ver, vamos a ver, de que esta hecho, o de que estan hechos, los 3 amplificadores, va Ya voy Pues listo banda, pues solo quiero comentarles que, pues vamos a hacer la compartida de estos amplificadores, y pues este cabrón me acaba de darse una idea Eh, pues, bueno, algo sirve el perro, este, pues les tengo una sorpresita, no lo tenía contemplado, pero bueno, lo vamos a hacer Aquí tengo el amplificador, el Tarans, muchos ya lo conocen, y pues ya saben que es el amplificador que estoy rifando, que por cierto, todavía quedan números Son 100 números, de 250 pesos cada uno, para quien busque algún número, contáctenme en mi Instagram, lo voy a dejar en la caja de, en la descripción del video, perdón Para, ahí si nos podemos poner de acuerdo, que hay más información, ahí se las puedo dar Y pues aquí, el amplificador Tarans, también va a entrar en la comparativa, de los 4.500, del 7.500, y del amplificador 10K, de Tarans Simón, pues vamos a sacarle medidas a todos los amplificadores, y pues vamos a ver que onda va Pues listo, carnales, aquí ya tenemos el amplificador Tarans, los dos 4.500, y el 7.500 Watchen nomás, que hermosos se ven los cuatro bebés aquí La neta, son unas hermosuras todos estos amplificadores, jalan bastante bien Ahorita vamos a disponernos a sacarle los tamaños, va Empezar con el Tarans, primeramente vamos a medirlo, cuánto mide de, no sé si es lo largo Que son aproximadamente 18 pulgadas y media Va, aquí está, 18 pulgadas y media de largo Vamos a medirle lo que es el ancho Y aproximadamente casi 9 pulgadas O si, son más o menos 9 pulgadas lo que mide de ancho este amplificador Y vamos a medirle lo que es lo alto De alto mide 3 pulgadas Entonces son 18 y media de largo 8 pulgadas, o 9, cuánto queramos 9 pulgadas de ancho Y 3 pulgadas de alto Cabe mencionar que este amplificador, a comparación con todos estos Está muchísimo más pequeño Y son, estamos hablando que son en teoría 10,000 watts RMS Obviamente para sacar los 10,000 watts Ocupa muchas baterías y un buen sistema eléctrico Si se puede, pero Este, la neta está muy bueno este amplificador Para lo que está de tamaño, mi respeto Ahora vámonos con el Wolfram Uno de los Wolfram 4500 Para que vean la diferencia en tamaño Este mide 23, un poquito más de 23 pulgadas de largo De ancho, estamos hablando de un poco más De 9 pulgadas y medio Y lo alto Estamos hablando que son Dos pulgadas y media de alto Ahí se puede apreciar lo que es la diferencia Del tamaño de un amplificador coreano Como lo son los Wolfram A un amplificador brasileño Porque es una ventaja que tienen los amplificadores brasileños Que son muy pequeños en tamaño Pero dan unos huevotes los hijos de la chingada No sé que pinche brujería Hagan esos putos brasileños Que meten en carcasas muy pequeñas Grandes potencias Lo único que le veo en detalle A esos amplificadores Este, que son un poco O sea, son un poco menor calidad Me imagino que en cuanto a componentes Y en cuanto a calidad de bajo No mucho, o sea, no digo que La neta no Porque yo calidad de este es una belleza Pero a comparación con un coreano Si es un poquito menor calidad Pues vamos con el amplificador El más grande se puede decir En tamaño No en potencia Porque en potencia estoy seguro Que el amplificador tarance es un poco más potente Pero en cuanto a medidas Para comparar contra este Con su hermano menor Este mide 28 pulgadas 3 cuartos Casi 29 pulgadas Estamos hablando que este mide Poco más de 23 Son 5 pulgadas más Un poquito más de 5 pulgadas más Que su hermanito menor De ancho Estamos hablando que son 9 pulgadas Lo que estoy viendo 9 pulgadas Fíjense Dato curioso Este mide como 9 pulgadas y media Y este mide 9 pulgadas Es un poco menos ancho Que su hermano menor Pero aquí otra diferencia notable Que es la altura En la altura viene este de 3 pulgadas Y el otro venía De 2 pulgadas y media Más o menos O sea que es media pulgada Un poquito más gordo Más ancho Me imagino que los componentes Entre capacitores Toroides y todo eso Son un poco más grandes Y pues otra diferencia Que podemos notar aquí es El sistema para calibración Para los links Y todo eso O sea chequen Este trae 2 de entrada aquí 3 Este trae una Me imagino que estos son Para el modo de linkeo Otra cosa que para linkear Este amplificador Lo que me estoy fijando Aquí tiene un switch Ya sea que si lo vas a linkear Aquí te marca cuál Vas a dejar en esclavo y maestro Este no Este tienes que hacer Una conexión especial Y automáticamente Al hacer esa conexión Un amplificador Entra en esclavo Y otro entra en maestro Y este no Este tú dejas cualquiera O el que tú quieras Más bien En esclavo y maestro Eso trae las diferencias También Los RCA Este solamente trae 2 En input Y este trae 4 En input Y para la conexión Que les menciono De esclavo y maestro Así a simple vista Son las diferencias Más notables Que le podemos ver A estos amplificadores Ahora vamonos Volteándolo Para que vean En cuanto a tierra y corriente La diferencia que podemos notar Carnales Y es muy poquita En cuanto a las conexiones De tierra y corriente Remoto Y subwoofers Que este igual También trae doble entrada De calibre 0 En 2 positivos 2 negativos Por decir aquí tenemos Negativo, positivo Positivo, negativo Igual acá en este Negativo, positivo Positivo, negativo Igual El remoto lo tenemos aquí Entre una entrada De tierra y corriente Igual en este En el 4500 También aquí lo tenemos El remoto La única diferencia Que tienen estos dos Amplificadores En cuanto a conexiones Es para la entrada De subwoofer Este solamente trae Un positivo y un negativo Y este trae Dos positivos Y dos negativos Lo único que Es de función Esto es para La comodidad De la conexión De los subwoofers O sea Obviamente es lo mismo Por dentro Viene una sola línea Un positivo y un negativo Pero nada más Para facilitar Lo que es la instalación Y la conexión Y pues aquí tenemos Lo que es el amplificador Tarans carnales Y pues este Obviamente es muy diferente A aquellos Y nada más cuenta Con un positivo Un negativo Una tierra y corriente Y lo que es el remoto Del otro lado Trae las conexiones Para el subwoofer Y pues también es igual De entrada calibre 0 Este A estos Lo más recomendable Es ponerle Unas terminales Ya sea de cobre Lo más recomendable Son de cobre Que tenga doble O triple entrada Calibre 0 Ya que estos Maman corriente A lo pendejo Pero si no No es para que chequen La diferencia De un amplificador Brasileño Y estos coreanos Pues listo Carnales Aquí lo que vamos a disponer Es a destapar Los amplificadores Quitarle sus tornillos De hecho este cabrón Me va a hacer un par Lo oponer Le va a destapar El 4500 Yo voy a destapar El 7500 Para hacer las comparaciones Lo que es De como vienen por dentro Las tripas Y todo ese rollo Va Pues vamos dándole Pues aquí ya quitamos Todos los tornillos Aquí mi compa Mi perrita Lo conner Me hizo un paro Para quitarlos Y pues destápalo Güey Para ver las tripas De este Échamela para acá Y también destápate aquel Con cuidado Perrita Para que Pues guachen Carnales Estas son las tripas Del 4500 Este Así a simple vista La neta Viene muy perro No lo había visto Así en vivo Solo en fotos Y pues trae Muy buenos componentes A lo que yo puedo ver Igual no sé mucho De estas madres La neta Si me pongo a hablar Técnicamente Me parece que soy un pendejo Porque si En realidad no sé Y pues estas son las Del 7500 Ahorita Hay que juntarlos Poquito güey Pégalos Para que Los podamos apreciar Un poquito mejor Y vamos a pasarnos Para acá A ver Y guachen Ok Empezamos Así de entrada Pues estas son las Lo que son las terminales De tierra y corriente Esta igual Tierra y corriente Pero aquí lo que podemos ver Estos cables De conducción Este nomás Trae dos El 4500 Pueden ver Trae estos dos Y aparte Trae todos estos No sé para qué sean Disculpenme Pero o sea Vean la diferencia De uno y otro La verdad Este Bueno Estos también son Pero son más delgaditos Son demasiado O sea Es demasiado considerable La diferencia Guachen Las que son Bobinas Toroides No sé Cómo Les Toroides Toroidales La neta Es un muchísimo Más pequeño Guachen O sea Vean estas Obviamente A ver Saca la cinta Vamos a quitarnos De dudas Acá está Vamos a quitarnos De dudas Y vamos a medir Más o menos Así rapidísimo Una y otra Esta mide Un poquito más De dos pulgadas Y estas Un poquito menos De dos pulgadas De hecho Estamos hablando Que la diferencia Es casi media pulgada En cuanto a tamaño Otra cosa Que les quiero mostrar Son los capacitores Estos pequeños cilindritos Vean estos O sea Se ven O sea Vean la diferencia O sea Se ven Pequeñitos Pequeñitos A comparación Con estos Vamos a medir Uno de estos Pienso que miden Como una pulgada Van a medir ¿Cuánto ve? Una pulgada Exactamente Una pulgada Y de este Mide Un poquito Más de pulgada Y media Estamos hablando Que es poquito Más de pulgada Y media Diferencia En los capacitores Obviamente Tienen que venir Más grandes Estos De más potencia Otra cosa Que podemos notar Es el ventilador En cuanto a tamaño Pues si Watchen este Y watchen aquel Este Pues ahí se ve La diferencia Otra cosa Diferencia muy notable Son estas toroides Carnales Estos traen dos Un poquito más grandes Estos traen cuatro Son un poco más pequeñas No mucho Pero son un poquito más pequeñas Pero son cuatro Otra cosa Estos no sé que sean También son capacitores O no Cerámicos ¿Son cerámicos? ¿O que dice este pendejo Que son cerámicos? La neta no sé Pero bueno Otra cosa Son estos cables De conducción Que este No los trae Pero si A simple vista La neta Si se ven Otra cosa Son estos Capacitores Más pequeñitos Este trae Estos dos Más grandes En realidad En realidad Pues si son Mucha Mucha La diferencia Porque en fotos Yo los había visto Y dije Bueno es que no es Tanta la diferencia Como para que sea 7500 a 4500 Pero si ahorita Que ya los veo Juntos La neta Si es demasiada La diferencia Si lo ven Pero pues La verdad Los dos amplificadores Son una belleza Están hermosos Pues listo carnales Ahí quedó el video De las comparativas De estos poderosos Amplificadores De estas bellezas Lo que fue El 7500 El 24500 Y el amplificador Tarams El Tarams No les puedo destapar Las tripas Porque como saben Es el que tengo En rifa Y pues el amplificador No le puedo mover A nada Porque pues Ya está apartado Pero bueno Este Yo pienso que con esto Vamos a concluir el video Así que despídete Perita Vale carnales Gracias por ver el video Y ahorita Próximamente Van a ver el video Del demo Del 7500 A ver que tal Es el que se viene El video del 7500 Del demo Esperemos si jala igual que estos O si jala un poquito mejor Chingón Pero si no Pues ni modo Se va a quitar Pues ya saben Los que son nuevos Por favor de suscribirse al canal Y también pasen a su canal De él Que está como Conner22 Conner22 Viene el nuevo proyecto Del sistema de audio De la jornada Que viene algo Beto ya sabe Que Chingón De hecho En su canal Van a ver Esos videos Y en mi canal También A mi me va a dar La exclusiva De también Esos videos De su troca Para grabarse Aquí en mi canal Simón Ya saben Si son nuevos jugadores De suscribirse al canal Regálame su like Su buen comentario Aquí abajo A ver que tal Les parecieron Los amplificadores Ya saben Que yo todos los leo Y en no chance Pues se los contesto Y pues con esto Cumplimos este video Se me cuidan todos carnales Y bendiciones para todos Saludos